Hierbas obligatorias si tienes sueño todo el tiempo. La somnolencia diurna o tener sueño todo el tiempo es una condición que se produce por diversos factores que desgastan tu nivel de energía y te hacen sentir fatigado y adormilado la mayor parte del tiempo. Se estima que el 25% de la población mundial vive con somnolencia diurna excesiva, lo que afecta su desenvolvimiento laboral, sus relaciones familiares y sociales, e incluso aumenta el riesgo de sufrir accidentes laborales, de conducción u otros debido a la falta de atención, la niebla mental, los problemas de coordinación motora que la somnolencia genera. Pero, ¿por qué tenemos sueño todo el tiempo? ¿Qué hace que el descanso no sea tan efectivo? ¿Hay medicamentos o suplementos que puedan ayudarnos a evitar la somnolencia diurna? ¿Qué hábitos podemos modificar para mejorar nuestra energía y claridad mental cada día? Quédate hasta el final y descubre cómo mejorar esta condición. Y no, tomar mucho café no es parte de las opciones. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué tienes sueño todo el tiempo? La somnolencia diurna, continua o excesiva, es el resultado de una combinación de factores como los trastornos del sueño o falta de este, ingesta de estimulantes antes de ir a dormir o condiciones de salud como trastornos mentales, afecciones neurológicas, efectos secundarios de medicamentos, entre otros. Tener sueño durante el día y la mayor parte del tiempo se considera más un síntoma que una condición, y su tratamiento busca primero el alivio o mejora de las causas subyacentes. Sentir somnolencia excesiva es muy distinto a tener fatiga crónica, pues en la fatiga la sensación física de agotamiento permanece, aun cuando la persona logre descansar lo suficiente. Mientras que en la somnolencia, la sensación de sueño no se alivia, aunque a la vez se puede generar fatiga. 4 causas de tener sueño todo el tiempo por dormir mal Por lo general, la somnolencia excesiva diurna es el resultado de una noche de sueño de poca calidad, lo que suele ocurrir por trastornos del sueño. Los trastornos más comunes que afectan tu sueño son El insomnio es la dificultad de conciliar el sueño o de mantenerlo. Puede presentarse de forma espontánea o por periodos, y a menudo se encuentra relacionado al estrés y otras condiciones de salud. Si te cuesta quedarte dormido, te despiertas en horas de la noche y no logras retomarlo. Al día siguiente, la sensación de sueño será continua. Número 2. Apnea del sueño La apnea del sueño es un trastorno en el cual la respiración se corta por las noches, ocurriendo pausas en el proceso respiratorio, que generan una sensación de ahogo. Esto hace que la persona se despierte brevemente y que luego vuelva a dormirse con rapidez. Estas interrupciones impiden la acumulación de las fases de sueño, por lo que al día siguiente la somnolencia puede ser excesiva. La apnea del sueño puede generar otras condiciones crónicas a futuro, como enfermedad cardíaca y trastornos neurológicos. Número 3. Síndrome de piernas inquietas El síndrome de piernas inquietas causa una necesidad repentina de mover las piernas al dormir. Esto puede interrumpir el sueño y generar mucha somnolencia al día siguiente, tras impedir los ciclos del sueño. Número 4. Trastorno del ritmo circadiano El ritmo circadiano es el reloj interno que indica al organismo cuando es la hora de dormir y de despertar. Se regula por medio de la luz solar y de la producción de los neurotransmisores del sueño como serotonina y melatonina, así como dopamina y cortisol, en cuanto al estado de vigilia y alerta. Cuando hay alteraciones en este ciclo de sueño o vigilia, la dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo se hace frecuente, retrasando las horas del sueño o despertando antes de tiempo y sintiendo mucha somnolencia en el día posterior. Otras 11 causas por las que tienes mucho sueño Otras razones por las que puedes sentirte muy somnoliento durante el día es la falta de sueño o tener un sueño interrumpido por otras causas, como cuando tienes frecuentes viajes al baño, durante la noche, tienes hijos pequeños que atender y te despiertan con frecuencia, o hay ruidos molestos que interrumpen el sueño. Usar pantallas en horas cercanas al momento de dormir también puede ocasionar retraso en la conciliación del sueño. Igualmente, otras condiciones de salud o de hábitos pueden hacer que las horas de sueño se reduzcan o sean de provecho. Entre ellas destacan la deficiencia de minerales, El estrés Tener afecciones de salud subyacentes Seguir una dieta poco saludable Consumir mucha cafeína Tomar poca agua Tener sobrepeso u obesidad Depender de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas Trabajar en horarios nocturnos Tomar medicamentos que afectan el sueño Y llevar un estilo de vida sedentario 9 de las mejores hierbas para dormir bien Y no tener sueño todo el tiempo Número 1 Melatonina La melatonina es la hormona del sueño y es producida de forma natural por el cuerpo humano Luego de que la serotonina le envía señales al sistema nervioso central Para indicar que es la hora de dormir Según las horas del día y la luz solar, la producción de serotonina aumenta para estimular la producción de melatonina Sin embargo, cuando por alteraciones del ritmo circadiano los niveles de melatonina no son suficientes para inducir el sueño Tomar un suplemento de melatonina ayuda a incrementar el nivel de esta hormona en el organismo Y mejorar así la conciliación del sueño y su duración Igualmente, la melatonina puede mejorar el sueño de las personas con trastornos primarios del sueño Trastornos metabólicos y enfermedades respiratorias Según un estudio realizado por la Universidad de Ciencias Médicas de Terán Si bien la melatonina no es una hierba Es un suplemento aliado que puede mejorar tus noches de sueño y reducir la somnolencia diurna Número 2 Raíz de valeriana La valeriana es una planta o hierba proveniente de Europa y Asia Regiones donde se usa de forma tradicional como tratamiento natural Para disminuir los síntomas de la ansiedad, la depresión y la menopausia En Estados Unidos y Europa, la raíz de valeriana también se usa para inducir el sueño y mejorarlo Aunque las investigaciones son contradictorias y se basan en la experiencia de los participantes En lugar de la evaluación de sus ondas cerebrales Sin embargo, investigadores del Centro de Neurología y Trastornos del Sueño de Milán Sostienen que la valeriana mejora la latencia y conciliación del sueño A la vez que reduce el tiempo de vigilia luego del inicio del sueño Si bien no se ha confirmado si la valeriana puede reducir los despertadores durante la noche O si puede mejorar la calidad del sueño Al menos sabemos que puede ayudarte a conciliarlo con mayor rapidez Los suplementos de raíz de valeriana están disponibles sin prescripción médica en farmacias y tiendas naturistas Número 3. Magnesio El magnesio es un mineral esencial para el cuerpo humano Pues participa en más de 300 funciones orgánicas Incluida la transmisión de señales del sistema nervioso Tener niveles bajos de magnesio se ha asociado a los problemas para conciliar el sueño y al insomnio En este sentido, un estudio desarrollado en China por el Centro Provincial de Jiangsu Para el control y prevención de enfermedades Confirmó que mantener una dieta rica en magnesio Reduce la dificultad para conciliar el sueño en las noches A la vez que impide que las personas se queden dormidas durante el día Lo que pareciera estar relacionado con el mecanismo de la melatonina Y acción del magnesio sobre esta Si bien los estudios continúan en proceso Tomar un suplemento de magnesio al día Puede ayudar en la recuperación de un patrón más normal del sueño Así como a inducir la relajación muscular y mental Y mejorar la producción de los neurotransmisores del bienestar Número 4. Lavanda La lavanda es una de las hierbas aromáticas más usadas como medicina herbal Y en la aromaterapia Gracias a su capacidad para inducir la relajación y mejora del sueño Diversos estudios han abordado el uso del aceite esencial de lavanda Como un inductor del sueño Al respecto, investigadores de la Universidad de la Ciudad de Sapporo, en Japón Encontraron que la inhalación del aroma del aceite de lavanda Mejoró la calidad del sueño Y previno el insomnio en los participantes estudiados Mientras que un estudio de la Universidad de Ariake de Ciencias Médicas de Tokio Comprobó que la inhalación antes de dormir de aceites esenciales de lavanda Mejoró el tiempo de conciliación del sueño Así como el tiempo total del sueño en pacientes con demencia y enfermedades neurodegenerativas Si bien la lavanda no ha demostrado reducir el sueño diurno Su efecto positivo sobre la conciliación y permanencia del sueño nocturno Contribuye en la reducción del sueño diurno Y el estado de somnolencia Ten presente que la lavanda no debe ingerirse ni tampoco su aceite esencial Solo se recomienda su uso en aromaterapia Es decir, inhalar su olor Número 5 Pasiflora La pasiflora es una hierba muy popular cuando de infusiones para conciliar el sueño se trata Originaria de América del Norte y cultivada en todos los continentes Esta hierba ha sido estudiada por su efecto sobre el sueño en varias oportunidades Uno de estos estudios fue desarrollado por investigadores de la Facultad de Medicina De la Universidad Sonchunjang de Corea El cual confirmó el efecto positivo de la pasiflora sobre la conciliación del sueño La reducción del tiempo vigilia Y el incremento del tiempo de sueño Revelando incluso que los participantes indicaron sentirse mejor en cuanto al sueño Luego de dos semanas de tratamiento La pasiflora se considera segura en adultos Y según los estudios, la forma más efectiva de obtener sus beneficios sobre el sueño Es tomarla como infusión Número 6 Glicina La glicina es un aminoácido con diversas funciones orgánicas Se presume que una de estas funciones es inducir el sueño por las noches A través de la reducción de la temperatura corporal Algunas investigaciones señalan que la glicina Puede mejorar la conciliación del sueño y sudoración Permitiendo que durante el día las personas se sientan menos fatigadas Con mayor ánimo y libres de somnolencia Los suplementos de glicina se encuentran disponibles sin receta médica en farmacias Aunque también puedes obtener una carga mayor de glicina Incluyendo en tu dieta alimentos como huevos Carnes Legumbres Verduras crucíferas Plátanos Pescados Y kiwis Número 7 Ginkgo biloba Ginkgo biloba es una hierba originaria de China Pero cuyo consumo se ha extendido por todo el mundo debido a sus propiedades benéficas Entre sus propiedades destaca la presencia de antioxidantes del tipo flavonoides Ginkgólidos y bilobálidos Los cuales pueden mejorar el flujo sanguíneo y reducir la acumulación de placa arterial Igualmente el ginkgo puede mejorar la conciliación del sueño y mejorar el sueño REM Cuando se consume antes de dormir Número 8 Manzanilla La manzanilla es una hierba muy conocida por su efecto relajante e inductor del sueño Ayuda a aliviar la tensión emocional Y también puede apoyar el tratamiento de los síntomas de la ansiedad Este efecto se debe a los flavonoides presentes en esta hierba Los cuales se unen a los receptores de benzodiazepinas en el sistema nervioso Favoreciendo la relajación corporal, mental y generando una sensación de somnolencia Que favorece la conciliación del sueño La manzanilla es muy sencilla de consumir e incorporar en tu dieta y rutina diaria Solo necesitas comprar té de manzanilla en cualquier supermercado O las flores secas de manzanilla en una tienda naturista Preparar una infusión y beber un poco antes de ir a la cama Número 9 Menta La menta es una hierba aromática poderosa Se puede inhalar su aroma para obtener un efecto calmante y relajante Pero también se puede preparar en infusión o incluso incorporar a la bebida Para obtener un efecto refrescante Según varios estudios, la menta relaja el sistema nervioso central Por lo que puede estimular la somnolencia Y hacer más sencilla la adquisición del sueño por las noches Además, al inhalar el aroma de sus aceites esenciales Esta hierba aumenta el tiempo y calidad del sueño profundo Puedes usar menta para mejorar tu sueño cada noche de forma muy sencilla Ya sea tomando una infusión de esta hierba O inhalando el aroma del aceite esencial de menta antes de dormir Dos medicamentos de venta libre para dormir bien Si no te gusta tomar infusiones o las hierbas que generan alergias Aún puedes mejorar tu sueño con el consumo de fármacos de venta libre Como la difenidramina y el succinato de doxilamina Ambos fármacos son antihistamínicos Es decir, que su función principal es reducir la producción de histaminas Que se generan en el organismo como respuesta a un alérgeno Por esta razón son recetados cuando las personas tienen reacciones alérgicas Pero ambos fármacos también se usan de forma terapéutica En el tratamiento del insomnio y en los trastornos del sueño E incluso el succinato de doxilamina Se encuentra en la formulación de algunos fármacos para el sueño Tanto la difenidramina como el succinato de doxilamina Pueden inducir el sueño con rapidez cuando se consumen por las noches Pero tienen un efecto secundario de somnolencia por las mañanas Por lo que te recomendamos tomarlos en la noche un par de horas antes de ir a la cama Y siempre que no debas atender tareas que requieran toda tu atención O capacidades motrices Es decir, no conduzcas automóviles ni uses herramientas Luego de tomarlos para evitar accidentes Igualmente evita tomarlos por la mañana También es recomendable consultar con tu médico Sobre la seguridad de consumir estos fármacos Aunque sean de venta libre Pues sus efectos secundarios a largo plazo pueden ser peligrosos Riesgo de tomar tés y suplementos para dormir Las infusiones herbales y los suplementos se consideran seguros para la mayoría de los adultos No obstante, pueden causar efectos secundarios según el tipo de suplemento Veamos Melatonina Puede causar náuseas, mareos y dolor de cabeza Raíz de valeriana Puede generar trastornos digestivos como diarrea, náuseas, dolor de cabeza y aceleración del ritmo cardíaco Magnesio Puede generar trastornos digestivos cuando se consume en dosis elevadas Lavanda Puede generar náuseas, eructos y diarrea Pasiflora En algunos casos puede presentarse mareos y confusiones Glicina Puede presentarse dolor abdominal y heces blandas Ginkgo biloba Podría causar sarpullido, náuseas, dolor de cabeza y diarrea Antes de comenzar cualquier suplementación Es importante consultar con el médico de cabecera En especial si ya se sigue un tratamiento médico Para prevenir cualquier posible interacción Que debilite o incremente la acción de los fármacos 9 consejos para tener más energía Número 1 Sigue una dieta saludable Practicar un estilo de alimentación saludable permite mejorar la absorción de nutrientes Y favorece la obtención de energía a nivel celular Combina en tus platos proteínas magras con carbohidratos complejos como verduras, vegetales y legumbres Y grasas saludables como el aceite de coco y de oliva Estos alimentos aportan energía limpia y ayudan a que la liberación de energía se mantenga de forma constante a lo largo del día Reduciendo los momentos de somnolencia Por el contrario, una dieta con alto consumo de carbohidratos refinados, azúcares y grasas trans Solo genera picos de glucosa frecuentes en el organismo Debe tener aumentado la producción de insulina Lo que te hace permanecer cansado y somnoliento la mayor parte del día Número 2 Haz ejercicio regularmente Entrenar y mantener un estilo de vida activo ayuda a mejorar el manejo de la energía Y a activar el sistema metabólico Esto incide en una mayor capacidad celular Para producir energía y mantenerla Y a su vez ganar fuerza y resistencia muscular Lo que te hará sentir menos cansado cada día Número 3 Mantente hidratado Beber agua de forma regular asegura tu hidratación Y promueve un nivel de energía óptimo a lo largo del día Cuando no te hidratas lo suficiente Tu cuerpo pierde agua y se deshidrata Esto altera el nivel de electrolitos Y hace que el cuerpo pierda energía Te sientas confundido y mareado Genera letargo Dolores musculares Y puede hacerte sentir muy mal en poco tiempo Para que tu nivel de energía sea óptimo a lo largo del día Debes consumir entre 6 a 8 vasos de agua diarios Número 4 Reduce la ingesta de cafeína Sí, ya sabemos que el café es lo que te mantiene activo Pero también es lo que te quita el sueño por las noches Para asegurar un mejor descanso nocturno Y que tu nivel de energía sea más alto durante el día Procura reducir tu consumo de café A solo dos tazas al día Número 5 Procura dormir bien Como hemos visto, dormir bien es la clave de un nivel de energía alto Y de una mente más despierta el día siguiente Por ello es importante que procures tener un sueño profundo, corrido y sin interrupciones por las noches Para lograrlo, implementa hábitos saludables como Comer la cena dos horas antes de ir a la cama Evitar las pantallas una hora antes de dormir Reducir la iluminación de tu hogar una hora antes de dormir Practicar técnicas de relajación y meditación antes de ir a la cama Preparar tu habitación con un entorno cómodo, relajante y apto para dormir Regula la temperatura de tu habitación Si los ruidos te perturban, utiliza tapones reductores de sonido Elige un colchón suave pero firme que aporte soporte a tu columna Elige almohadas cómodas Pide a tus familiares que no te despierten cuando duernes, a menos que ocurra una emergencia Establece un horario para dormir y despertar Y respétalo Toma una infusión de manzanilla u otra infusión relajante Aspira un poco de olor del aceite de lavanda u otro aceite esencial relajante Toma agua hasta una hora antes de acostarte Para evitar ir al baño por las noches Pero recuerda hidratarte al despertar Número 6 Evita beber alcohol Las bebidas alcohólicas alteran el ritmo de sueño y causan deshidratación Por lo que tu sueño no será reparador Mejor evita consumir bebidas alcohólicas antes de ir a dormir Y de preferencia resume su consumo en tu vida Número 7 Trata tus alergias Las reacciones alérgicas afectan tu salud y sueño de forma diaria En especial si tienes ciclos repetitivos Primero la sobreproducción de histamina te hace sentir fatigado Luego la mucosidad frecuente, la tos y la congestión nasal Evitan que puedes respirar bien Y hacen que por la noche no logres dormir completamente Además, si tienes reacciones alérgicas con síntomas digestivos O con urticaria y comezón Tu día y noche pueden ser un verdadero infierno Por ello es importante que te mantengas bajo tratamiento Con tu alergólogo Que evites todos los alérgenos detonantes Que tengas identificados Y que estés muy atento a cualquier reacción repentina Para ubicar nuevos alérgenos que puedan afectarte Por lo general las personas alérgicas tienen muchos detonantes El tratamiento adecuado y los medicamentos de rescate Pueden ayudarte a mejorar tu sueño y tu energía Al aliviar las reacciones alérgicas Número 8 Reduce tu nivel de estrés El estrés afecta de forma directa tu nivel de energía Pues te coloca en una situación de tensión permanente Ya que tu cuerpo se mantiene preparado para correr Con el fin de salvar tu vida El problema con el estrés Es que en la mayoría de los casos No necesitamos correr para salvarnos Sino afrontar conversaciones difíciles Y realizar trabajos que tenemos pendientes Y esto nos pone en situación de desventaja Pues el cortisol Que es la hormona del estrés Permanece elevado Evitando que la serotonina y melatonina Se produzcan lo suficiente Para garantizar un sueño profundo y revitalizante Para evitar todo esto Es necesario aprender a disminuir el estrés Con técnicas de relajación Respiración o meditación Practicando deportes Tomando infusiones relajantes Pero también evitando asumir tareas Y compromisos que no podemos O que nos causan estrés Número 9 Evalúa y cuida tu salud mental Es posible que tu salud mental No se encuentre tan saludable como crees Y esto puede perjudicar Tu nivel de energía física Tu atención y concentración Tu capacidad de memoria Y hasta tu capacidad de descanso Por ejemplo La ansiedad es un trastorno Que puede hacerte sentir inseguro Atemorizado Y sufrir ataques repentinos De mucho terror o miedo Que pueden parecerse a un evento cardíaco Por sus síntomas Y esto te roba energía Y bienestar Igualmente Otras perturbaciones mentales Como las fobias Las preocupaciones Vivir en un clima De constante conflicto Sentirte deprimido O muy angustiado Por problemas laborales Todo esto puede afectar Tu estilo de vida Tu sueño Y tus actividades diarias Puede parecerte Que eres una persona resiliente Y capaz de enfrentar Todo esto sin ayuda Y está bien Pero debes recibir Apoyo psicológico También es positivo Te ayudará a mejorar Con mayor rapidez Y mantener tu energía Dormir es una de las tareas Más valiosas Y reparadoras Del cuerpo humano Y aunque a veces Pensemos que es algo Sacrificable En realidad Lo único que sacrificamos Cuando procrastinamos El sueño O lo descuidamos Es nuestra salud Física y mental Si tienes trastornos Del sueño Un nivel de energía Abajo O somnolencia Continua Cada día Es importante Que consultes Con tu médico De cabecera Y un especialista Del sueño Mientras te apoyas En el uso de hierbas Suplementos E incorporas Hábitos saludables A tu rutina Esperamos Que este video Te haya sido útil Si tienes algo Que agregar Por favor Compártelo con nosotros En la sección De comentarios Dale me gusta A este video Y envíale El enlace A tus familiares Y a tus mejores amigos Para que también sepan Hierbas obligatorias Si tienes sueño Todo el tiempo Si eres nuevo En nuestro canal No olvides suscribirte No se te olvide Seguirnos En todas nuestras Redes sociales Que van a estar Aquí abajo En la descripción Recuerda La vida Siempre es mejor Cuidando tu salud No olvides suscribirte Que van a estar